El día de hoy en la casa de los famosos, bueno, lo que es Gala presume el cuadro que le pintó su madre, donde están las palabras, yo, mi mamá. Bueno, ella agradece que su madre tuviera este detalle, menciona que muy pronto arreglará las cosas con ella, y la verdad, bueno, sí, tiene ese entusiasmo de saber todo lo que está pasando afuera. Que Bridget se fue, sin embargo sigue en su corazón, y además de esto, como lo prometió, jamás se va a volver a separar de esa chaparrita. Mientras tanto, lo que es Mayito menciona que un cabrón metió tanta ropa en la lavadora que no puede lavar, y era menciona que sí, que quien se despierte primero gana, haciendo referencia a que él fue. Mientras tanto, Gala menciona que ella estaba contando acerca de cómo le robaron toda la parte frontal de su carro, y menciona a Arad que, qué chingado con esos cabrones, pero se les va a hacer mierda todo. Y Gala menciona que sí, que incluso tiene las grabaciones de cómo le están sacando todo a plena luz del día. Mientras tanto, menciona lo que es Arad, que es un pedo en México sacar una factura, y alguien te dé una factura es totalmente un pedo, porque no quieren pagar impuestos. Pero uno como ser humano tiene derecho a que le den su factura de algo que está adquiriendo para deducir sus impuestos, pero que muchas veces se hacen pendejos de, ay, ese niño, ese niño la factura. Y menciona, güey, si te estoy pagando aquí, hazme mi factura aquí, y menciona a Arad que él tiene que facturar otras cosas saliendo de esta casa. Mientras tanto, como puedes ver, Karim está haciendo la mimisión. Sí, literalmente, es el contenido que nos da Karim, hacer la mimisión, y muy pronto, Maguito, Arad y Gala estarán mimidos. Bueno, como puedes ver, Arad sí quiere realmente llegar a esta soñada final, e incluso tener un buen top. Sin embargo, quien apunta para ganar es Mario Besares. Tanto así que el público menciona, ¿por qué debería de ganar Mario? Y además de esto, algunos dicen, no, es que se lo merece, ya le quitó México mucho. Y otros, pero es que Gala es la empoderada, y otros, pero es que Karim es la dueña del contenido. Bueno, cada quien tiene su forma de ganar, algunos van a adquirir trabajo saliendo de esta casa. De mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!